Chilevisión Noticias Pasaron las lluvias que afectaron a las zonas más devastadas por el terremoto y el balance de cómo resistieron las viviendas de emergencia generó polémica. No sólo por las filtraciones de muchas mediaguas, sino también por cuántas realmente ha construido el gobierno. Siempre en una primera lluvia se pueden producir filtraciones. Lo importante es a partir de eso repararlas para que en la segunda lluvia eso ya no se produzca. Así respondió el gobierno a las críticas de muchos damnificados de la región del Bío Bío por las filtraciones sufridas en sus mediaguas. A ellas se sumó este jueves el capellán de un techo para Chile, quien no sólo cuestionó la calidad de las construcciones, sino que objetó que el gobierno haya construido 10.000 viviendas de emergencia en la región. Esas 10.000 viviendas, 4.000 viviendas pertenecen a un techo para Chile que están armadas, tenemos los rooms de las personas. Quisiera ver dónde están las otras 6.000 viviendas construidas. Están absolutamente, nosotros tenemos un registro diario, los tenemos por comunas, se entregan a los distintos campamentos. Una polémica que había tenido un precedente, cuando la intendenta cuestionó si un techo para Chile podría entregar las mediaguas antes de la llegada del invierno, acusando lentitud. Pero el día después de la lluvia, algunos ministros salieron a terreno y realizaron un llamado a quienes habitan aún en Carpas. Por favor, a las familias que están viviendo en Carpas, utilicen los albergues. Esta es una situación de emergencia y, por supuesto, una situación que es pasajera. Y es que la mayoría de las más de 2.000 personas que están en Carpas prefieren mojarse que ir a los 58 albergues dispuestos. Anoche, solo 300 personas llegaron a ellos. El miedo que tengo yo, que ya una vez bajo el techo, como que se van a olvidar de nosotros. En Cerro Navia, 14 son las familias que permanecen en Carpas, pese a que las mediaguas para ellos están ubicadas a pocas cuadras. Y que nos dejen ahí y ya están tranquilos, están viviendo tranquilos, y esto no ayuda en nada. Garantizar a todos los chilenos damnificados, que nosotros estamos trabajando con mucha fuerza para que la vivienda definitiva les llegue lo más pronto posible. Los damnificados seguirán en Carpas aguardando soluciones. Esperan no depender de San Isidro, sino de las autoridades.